Hola, soy Begoña Vargas y hoy vais a acompañarme para ver cómo me preparo, que vamos a un evento de Vanity Fair, premios al personaje del año y nada, venid conmigo. Estamos aquí con Gaby, que es mi maquillador y nada, el look que hemos decidido para hoy es un look clásico de belleza, labio rojo, pestaña marcada con un eyeliner y luego el pelo lo vamos a hacer un poco desenfadado, pero le vamos a dar un toque especial. Y nada, os vais a ir viendo ahora. Quiero recordar que el primer evento que tuve en mi vida fue Vanity Fair, en el 2018 creo. Fue como muy emocionante porque, claro, contacté con una estilista, vino una maquilladora a casa, entonces era como todo en plan, me sentía una princesa. Lo que supone un evento es como, puedes ser la persona que tú quieras, y no es como, vale, voy a hacer este personaje y estoy creando este personaje con su vida, su historia, estoy contando tal. No es ser tú mismo, pero poder llevar marcas que quizás sin los eventos y sin determinadas cosas como estas, no podrías optar a llevar nunca, y es una fantasía. Cada look mío que se ve en las alfombras rojas no es como, ay, me gusta este vestido y me he puesto este pinado porque me apetece. No, o sea, como que todo está pensado, los colores, el tipo de eyeliner, o sea, todo está pensado. Entonces, yo creo que eso es lo más divertido como él, a ver qué hacemos esta vez. Sin duda para mí es uno de los looks de belleza clásicos por excelencia. Eyeliner, mucha máscara de pestañas, línea limpia, el ojo con un poquito de luz y una buena boca roja. El mejor truco que he aprendido de los grandes maquilladores es que es aprender a dar luz a mi piel, el corrector, cómo ponerlo exactamente para que estén los toques de luz y de sombra. Entonces, eso te va a hacer tener una piel muchísimo más bonita que cualquier maquillaje increíble. Y eso Gaby me lo hace muy bien. Bueno, pues aquí ya estamos acabando con el ojo y ahora vamos a pasar a hacer la piel, que una de las claves sin duda del beauty va a ser la luminosidad. Pues yo como referentes en las alfombras rojas, o sea, sé como un mix de varias. Zendaya, Hailey Bieber, Kendall Jenner, hay veces que me gusta mucho Yihadid, Bella Hadid también. Pues son como muy distintas entre ellas, es que yo me siento como muy todas a la vez. Una de las claves del look de belleza de la piel es el iluminador. Como bien dice su nombre, no solo para iluminar ciertas zonas de la piel y para resaltar. En este caso, un poquito en los pómulos, que siempre nos va a ayudar a darle un punto de luz. Que en este tipo de eventos nos viene muy bien por el tema de las clases de las fotos. Pues una cosa característica mía es que los labios siempre me los hago yo. Siento que tengo una forma de labio que, bueno, me gusta mi forma de labio. Entonces hay veces que siento que me la desdibujan de otra manera. En algunos puntos como que la hacen más grande o más pequeña y me siento rara. Prefiero hacérmela yo que me siento más segura. Yo soy muy de marrones, tejas, me gusta mucho el gloss y rojos, pero rojos potentes. O sea, rojos puro rojo o rojo tirando como a granate. O sea, todo fuerte. Pues ya hemos acabado con el maquillaje y con el labio y con todo. Y ya solamente nos quedaría terminar el pelo y vestirnos. Así que nada. Pues ya hemos terminado, ya estoy lista. Y como podéis ver me he cortado el pelo y he cambiado un poco porque me apetecía. Hacía mucho tiempo que no me hacía un cambio en el pelo y he decidido que era esta noche. Y nada, el vestido, voy toda maquillada y vestida de Carolina Herrera. Y la verdad que el vestido me encanta porque con el toque de las rintejuelas que es súper años 20. Y el corte también es súper elegante y rojo pasión que me encanta ese color. Pues ya estamos en el evento y ahora solo queda disfrutar.